Esta noche es un nido de chico Andale con sabor Bienvenidos hoy 15 aniversario De la señorita Paola Bienvenidos sean Andale con sabor Un mazón de cal Otra sangre aleja Ríe loco a culo Mujercita buena Pero como tu caballa Mujercita Así se llama antenita, eh Su froncito, su fe Ríe loco a culo Canto para ti La gente me cansa La señora Rubén La señora esposa La señora Ana El papá se la despejaba Mi bien compañera Al recuerdo los días Cuando tú me despejaste Si tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ahí está para ti Vamos El sonido nexis Felicita buena Felicita buena Para el sonido culo Hola gente que está parada Bienvenidos Solido nexis Un mazón de cal Otra sangre aleja Felicita buena Pero como tu no hay No se ve Esta noche la dinastía se nota Solido nexis Felicita buena Junido Uy Sufr ¿Tu fe? ¿Qué pasa el sonido? ¿Lo si? ¿Tu es la ruina? ¿Toma la langa? ¿Qué pasa el sol? ¿Qué pasa el sol? Un mazón de cal Para el sonido culo Jajajaja Un mazón de cal Un mazón de cal Un mazón de cal Y ha hecho Un mazón de cal A la hora de mostrarle mi compañera a la hora de cuándo me decías cuando tú me decías si tú no me querías y ha pasado el tiempo y me siento contento me sigues queriendo Esta parto de la banda, en el Rodeo 32, el guaposísimo Botorro, el Sr. Romano. Hasta para el currillo, concha la banda, el Sr. Rodeo destacando. Esta para el curro, para quedar destacando, bienvenidos ayer. De ahí mi Cafín gracias Lucas, su amigo de Gloria Martina. Nuestro compañía Firron Lucas, ayer y comenzador. Y en razón de cara, otra señal en nada Nos acompañan la gente, el sonido, Gloria Latina Felicitas, famosísimo Pirro Lucas Es la gente del Facebook Ahora le cansa, agarro Motecita buena Sufró, si tú sufres Mi río, si tú ríes Canto para ti, mujer Mi fiel compañera Canto para ti, mujer Mi fiel compañera Habrá cuantos los días cuando tú me decías Que tú me querías Si te ha pasado el tiempo y me siento contigo Bienvenido soy La gente de la Colonia Centro Junta de la Doctora Felicitan ¿Qué es eso? Mujeres si tan buena Ay, Safari Felicitan ¡Suscríbete al canal!